hola qué tal buenos días aquí un día más al instante para ir al remate de baicelia aquí estamos a ver si no estamos en el rancho compas bueno pues así les voy a seguir compartiendo este vídeo aquí voy a subir las cosas para ir un ratito para allá acompáñenme en este vídeo aquí vamos en el camino miren ahí están los filas de naranja ahora amaneció lloviendo se alcanzan a mirar todavía agua detenida en el camino bastante y donde vamos el área del naranja y mandarina también este ya los árboles de durazno ya están floreando ya estamos a punto que está saliendo el invierno miren aquí vamos a entrar a la autopista aquí delante va un traile y ya tiene que correrse más recio este ya viene saliendo el sol vamos rumbo a la baicelia aquí estamos a punto de llegar aquí alejamos el la autopista vamos a ver cómo está el remate a ver cómo si va a haber negocio o no va a haber negocio ahí estamos miren para paisa vamos a ver cómo está el remate vamos a ver qué conseguimos por aquí tampoco me dio tristón vamos a ir a ver las plantas a ver cómo están aquí estamos en el área de las plantas ya están vendiendo las plantas casas este es muy sencillo 10 dólares 10 dólares ahí está oh la caja nada más tienen la caja pa'l dinero 3 dólares ah pa'l dinero 3 dólares pa'l dinero pa'l dinero y seguimos aquí todos se regatean que de un dólar que dos dólares que mire aquí este es un remate muy pobre que tienen hasta pura tierra y es uno de los remates que tiene más tiempo que tiene como 50 años ya aquí y no le pueden poner cemento aquí pura segunda casi casi basura pero bueno la gente lo trae si lo puede vender porque no verdad miren por este lado tenemos este de un dólar tres dólares todo lo que está en la mesa a un dólar todo lo que está aquí en la mesa pueden encontrar una chamarrita de este lado están los caballitos para los niños pues como les estaba comentando andamos en el remate de vaisel ya nada más que por aquí me vine a echar una vuelta a la basura ya me voy a poner mi puesto porque si no no voy a vender nada de por si no traigo mucho y todavía poniéndome tarde pues no aquí para el lado que le de a pura segunda quería comprar algo pero no cuento barato es todo barato casi casi regalado para ella ya cambió de negocio que ya cambió de negocio que de dónde está la ropa 520 no pues encontré un amigo aquí seguimos caminando seguimos caminando mira a comprar este a ver deja ver que busco ya mire por este lado están las plantitas por aquí voy a comprar una caja de nopal para que hay revender gordo a dónde te viene a encontrar te voy a subir a las redes sociales porque pasen a comprar aquí tenemos dos procesitos allá también este es tuyo este es mío aquí tengo el chalancito que se está poniendo la chileca acaba de ver que vas creciendo tengo el otro chalancito también a ver mi amor así ¿verdad? acá ves duda que eres de la presa al elote eres ya de Oaxaca la mixteca la mixteca alta baja mixteca alta listo por aquí voy a comprar una caja de nopales para revender mire aquí ya vengo con mi caja de nopal voy a negociar esta caja de nopal a ver quién quita que me queda que me hace para mi burrito porque si no está duro ahí estamos pues ¿qué tal aquí? ya estamos vendiendo aquí ya estamos limpiando los nopales ya casi terminamos un ratito más y ya nos vamos pues bueno aquí así queda este video espero que les guste luego les seguiré compartiendo más videos del remate aquí ya ya está una media hora más y ya nos vamos ahí estamos saludos para todos